Todo principio tiene un fin, el de ellos es fatal. Seis exploradores descubrieron que gran parte del infierno no está en llamas. Está en la Antártida. Alguien nos está observando. Cualquier milagro y todas las maldiciones son posibles en este lugar. Podemos confiar en lo que vemos. Terror bajo el hielo. Estreno sábado primero de junio. 4.50 pm este 1.50 pacífico. Por Cine Latino.